¡Vamos! ¿Cómo no vas a hacer disputa? ¿Cómo no vas a hacer? Si la saca del área. No, de la línea no hay disputa, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡La penaltas dale! ¡ Huburra! ¡Mete ahí! ¡Veactive! Vamos a ver la vuelta, dale. Vamos ahí, muchachos. Ahí, ahí, ahí. Vamos ahí, muchachos. Vamos ahí, muchachos. Vamos ahí, muchachos. Vamos, 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 muchachos. ¡Vale! 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 ¡No lo piso! ¡No lo piso! ¡Fueett! ¡Fuett! Pues son los passes. ¡Qué r方! ¡Pedrénile! ¡Vale! ¡Vale! Ahí se desentendió la jugada. 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 Lai un pool. Vamos, vamos, vamos. Laina, Laina dale. ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vale,utes! ¡Vamos! ¡Bute! ¡Capá! ¡Pani, Pani, acá! ¡Cajalo! ¡Oh! No se llegue a ir. Dale, dale, dale. ¿Tú lo ves con los poros? ¿Tú lo ves con los poros? ¡Vamos! 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 ¡Vale, Arba! ¡Doti por derecha! ¡Vale, Acoria! ¡Vale, Arba! ¡Vale, Arba! ¡Qué linda, linda! ¡Dale, dale, dale! ¡A rebote, Nacho! ¡A no rebote! ¡Nasta, a rebote! ¡Buen aso! ¡Úy! ¡Buen aso! ¡ merely a nadie! ¡Buen aso! ¡Pusco la mano! ¡Buen asilo! ¡Buen asilo! ¡Buen es Nacho! Con tranquilidad ahí, muy bien. Dale, dale. Dale, dale. El topo que lo esperó a la vintera, eh. Tomó su segundo. Ahí le hubiera pegado al topo. Dale, dale. Felicio, bien. Bien, bien, bien. Dale, coña. Ahí está. Está bien. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer ahí? Si le pegó ahí. Si le pegó ahí. Ahí quedó, de atrás. Dale, dale. ¡Ey! Bueno, paro. ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¿Vos sos de 10-100? Ya tenemos a 10-100. Maestro, vamos. ¡Cero! 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 ¡Buenas, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No lo deje que eso. ¡Solo! ¡Armado! Bien jeque volviendo, así. ¿Cómo va el Luega? Tío, gana Real Bañil, pero no vamos a correr de contra. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Y IDEAS! ¡Vamos, vamos! ¡Mirión! ¡Solo, dale para adelante! Mirá afuera, mirá afuera. Antes fue casual, no fue un par de... ¡Bien! 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 ¡Abrite, Nacho, abrite! ¡Bien! 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 ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡La pala, la pala! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parado, parado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no jueves! ¡No, no jueves! ¡No, no jueves! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tranquilo! ¡No! 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 ¡Ey! 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 ¡Ya Nacho! ¡Ey! ¡Está ahí colapagada vico! ¡Ey, claro que la tómoda! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Una categoría, venimos. O hay otra y a todos. ¡No la tocó! ¡No la tocó! ¡No la tocó! Que la técnica no hace nada. ¡Poner un gol también! ¡No! 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 El 17 para arriba es un 17. El normal es que acá creo que es hasta 30. Hasta 30. No hay para... De este campo que diga Núñez no hay para nada. ¿No hay para nada? No hay para nada, ver. No hay para nada. Es vergadilla. Imagina, abrazía aper解. ¿No hay para 나라는 alianos? No hay para nada. Alиновada. Fecha 5, cutary. Caray, quité. Leave a napelar auff La alcance para driver. Ya les da transporte. ¡Gracias! ¡Gracias! Está ahí era un Pero venía muy a jugar Venía en carrera Estaba atrás Vamos ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Pajaro! ¡Llega, llega! ¡Pasalo nomás! ¡Pasalo! ¡No le saqué! ¡Parao, parao! ¡Fuera! ¡Fuera tenemos! ¡Buena Pajaro! ¡Acá fuera! ¡Acá fuera Pajaro! ¡Parado! ¡Parado! ¡Estamos de tiempo, juez! ¡Estamos de tiempo, profe! ¡Estamos de tiempo! ¡Gracias, seguimos! ¡Májaro, eh! ¡Májaro! ¡Májaro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Algún ballista de murió! ¡No, ayer esta! ¡Esto, ayer! ¡Sí, ayer! ¡Más mal que lo toclas! ¡A ver si lo toro más al mal! ¡Gol!